Paparapara Me dicen este destino Yo soy el quebrale A una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Certa y Gibraltar Soy una playa en el mar Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mis penas Solo va mi condena Correr es mi destino Por no llevar papel He vivido en el corazón De la grande Babilón Me dicen este destino Yo soy el quebrale Africano Argelino Boliviano Mano negra Ilegal Paparapara 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 Papi Paparapara 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 Pero que mano negra ilegal yo soy Y en la mano siempre mi passport Me meten malo en el aeropuerto Aunque de repente yo me haga envuelto Corre que llegó la guardia Al botiga Que yo me voy pa' playa divisa No tengo carne ni tengo visa Los alemanes me raquetearon Y los fraseses de mi se burlaron Mano negra ilegal Aparar 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 Tiquititum Tiquititum ¡Chao! ¡Venga! ¡Muchas gracias, señores!